Honkai Star Rail es un juego que actualmente está aproximadamente creo que en la tercera posición de ventas, o sea de recaudar dinero en todo el mundo de juegos móviles. Es un juego que de hecho yo juego y me gusta bastante, es un juego muy entretenido, muy interesante. Y tiene, la compañía que lo llevan, Joyoverso, tiene varios juegos, Honkai Impact 3, Honkai Star Rail, Genshin Impact que es usualmente el más popular, que de hecho está en el número 1. Bueno, resultó que anunciaron en un stream que sacaron una transmisión en directo que fue hoy, en la mañana. Bueno, no, bueno, hoy técnicamente sería ayer, pero bueno, el caso es que en la más reciente transmisión anunciaron que iban a regalar un personaje de 5 estrellas, limitado. Esto hizo que regresaran una clase de guerra imaginaria que tienen jugadores entre jugadores de ambos juegos, que en algunos casos son los mismos jugadores, porque por ejemplo yo juego ambos juegos. Pero, regresó como una clase de rivalidad de guerra entre los mismos jugadores, porque esto de regalar un personaje de 5 estrellas, que es la rareza más alta en el juego, limitado, es algo que los jugadores de Genshin Impact han pedido durante más de 3 años, ya sea por recompensa de aniversario, por nuevo año chino, por mil y un cosas, la gente solamente ha querido que por favor el Joyoverso les regale, o sea, Genshin Impact les regale, un personaje de 5 estrellas. Entonces, ni siquiera lo están pidiendo limitado. Y Honkai Starrel hace poquito ganó en los premios de los videojuegos, ganó como Mejor Juego Móvil de 2023, y tiene por ahí algunos premios. La gente lo considera como el hermano pequeño del Genshin Impact, y está en la tercera posición de ventas. Bajó hace poco del número de ventas, pero aún así sigue estando extremadamente alto, si lo comparas en la tabla de cuánto recaudan en general los juegos gacha, porque recaudan un montón de dinero. Pero los números son muy altos. El caso es que el anuncio, solo el puro anuncio de esta situación, ha hecho que un montón de gente que por alguna extraña razón tenga un resentimiento en contra de Honkai Starrel, y quiera intentar aventarle reviews, hacer review bomb, o sea, aventarles malos reviews al Honkai Starrel. No entiendo por qué, o sea, siento que deberían enojarse con su juego, pero, o sea, ¿qué importa? De nuevo, yo juego las dos cosas. Pero, por alguna extraña razón, de nuevo, otra vez estaba como esta guerra de que las cosas que tiene el Honkai Starrel deberían de estar en Genshin, y así un enojo muy, muy, muy visceral. También decir, bueno, no, es que el juego ya le está yendo mal, y pues por eso es que están regalando las cosas, Genshin le está yendo bien, así que no necesita regalar cosas. O sea, como que son unos argumentos un poco medio raros, porque a final de cuentas, o sea, los dos juegos es de la misma compañía, puedes jugar el que tú quieras. Si uno, un juego, mejorara gracias al otro, eso sería bueno. Estamos, creo que estamos de acuerdo con eso. Pero si ninguno de los dos mejorara, estaríamos los dos jodidos. A final de cuentas, tú como jugador, ¿te gustaría que regalaran un personaje en tu juego? Probablemente sí. Sí, pero no por eso te vas a enojar con otro juego, porque no te están regalando cosas, ¿me entiendes? Yo de nuevo, me enojaría más con directamente los que llevan el juego, o Genshin, que con Star Rail, en lo personal. Siento que no tiene sentido. Felicidades para la gente de Honkai Star Rail, que están haciendo muy felices a su comunidad. Y si la comunidad de Genshin Impact no está feliz, pues háganselo saber con su billetera al joyo verso. No compren, no jueguen. Es así de fácil. Tal vez a algunos les cueste más trabajo que a otros, pero eso es mi opinión. Voten con su billetera, porque recuerden que las empresas multimillonarias solamente toman en cuenta los resultados monetarios, en específico. Eso es todo.